Se han disipado las lluvias, lo que ha quedado son remanentes, brisas de esta tormenta que pasó hace unas horas aquí en Miami. Se inundó por todos lados, esto es lo que ha pasado, agua de lo que trajo la tormenta tropical ETA aquí en Miami. Esta es una parte de aquí del downtown de Miami, estamos acá viendo esta pequeña inundación, las calles llenas completamente de agua. Estamos para hoy mismo Miami Catrachos, un día después que nos azotara el huracán, posible huracán, ahora tormenta tropical ETA, que está en el Golfo de México. En estos momentos su trayectoria es errática, está bajando y de repente va a subir en estos dos días al norte y nos va a seguir atacando con lluvias. Esta es la cruda realidad de esta tormenta que nos azotó ayer 8, 8 de noviembre. Muchos aprovechan a lavar las llantas. Bastante agua, bastante. Hoy en la mañana estuvo lloviendo fuerte, fuerte y esto es el resultado de las lluvias. Mucha agua. Bueno, seguiremos pendientes con lo que esté sucediendo esta semana. La tormenta tropical ETA se va a convertir en huracán. Es probable que entre dos días ya sea huracán poderoso en categoría 1. Estamos para todos ustedes a través de hoy mismo Miami Catrachos. Cuídense, estamos en contacto. Suscríbanse a mi canal hoy mismo Miami Catrachos, denle like y compartan. Seguimos con esto del ETA. Ha hecho estragos en todo Centroamérica, México. Hizo estragos en Honduras y seguirá haciendo estragos. Supuestamente nos va a caer más al norte aquí en el estado de la Florida. Gerardo Núñez. Gerardo Núñez desde Miami, Florida. Buenas tardes.